Muy buenas tardes amigos de Canal M, nos encontramos con nuestros amigos Alfonso Dozal y Claudia Romero, la directora de esta obra que se está presentando, Agonía y Éxtasis, de Steve Jobs. Es una obra cuyo autor es Michael Daisy y vamos a platicar sobre la obra para que nos digan qué es lo que nos pueden ofrecer con ella para que vayamos a verla. Muchas gracias por estar aquí Alfonso. No, gracias a ustedes por la invitación, saludos a todos los estudiantes, chido. ¿Qué les podemos decir para invitarlos a ver la obra de teatro? Platíquenos primero de qué trata la obra. Mira, les vamos a ofrecer un viaje en una montaña rusa de emociones, de actividad, de acción, de videos, de historias, de un poco contar esta vida vertiginosa de Apple, de su fundador y sus fundadores también, porque no dejamos de lado a... A Bosniak. A Bosniak, a este Santa Claus. Santa Claus geek. Eso por un lado. Y por otro lado también un poco la idea de este viaje de emociones para finalmente llegar a su pensamiento y cuestionar, ¿no? Finalmente cuestionar. Ahora es un monólogo. Tú eres Steve Jobs. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que tú eras el elegido para ser Steve Jobs? Es que, es que me parezco a Aston Kutcher, entonces, y me gustan las mujeres más grandes. No soy Steve Jobs. Juego, o sea, así como interpreto a Steve Jobs, también interpreto a Bill Gates y también interpreto a Darth Vader y a Buzz Lightyear, ¿no? O sea, en realidad mi intención no es interpretar a Steve Jobs, sino él, mi personaje... Es un wannabe. Sí, Steve Jobs, yo soy un fanático de Steve, un fanático de la marca de Apple desde que empieza con todas sus cosas y de pronto me veo en el momento en el que mi fe se cuestiona, ¿no? Porque me pongo a pensar, un maldito día se me ocurre pensar y entonces se me cae toda la religión al carajo, ¿no? Porque otra vez ya voy a empezar con mis mentadas. Está bien, aquí está bien. Estamos en internet. ¡Eh, bendito internet! Y creo, o sea, es eso, ¿no? Este personaje que es fanático de... Y nos dice a todos, a ver, señores, ubiquémonos, esto es nuestra nueva religión, porque todo en esta vida, hoy por hoy, hoy en día, tiene que ver con la tecnología, ¿no? Estamos a través de una cámara, de tres cámaras que hay aquí enfrente, más el micrófono, más estamos en una cabina de radio, ¿no? O sea, todo es tecnología. Y es nuestra nueva religión y sobre todo Apple, ¿no? Porque Apple lo que hizo fue darnos el software y el hardware maravilloso con juegos, aplicaciones y mil cosas que nos tienen ahí embobados. Entonces mi personaje un buen día se cuestiona y dice, ¿y esto es de dónde vienen? ¿Quién hace estas cosas? ¿Dónde se hacen estas cosas? Y es ahí donde viene la montaña rusa de emociones y de juego porque viene una realidad que es dura, ¿no? ¿Cómo te preparaste tú y cómo preparaste tú, Alfonso, para poder lograr esta obra? Fíjate que fue muy curioso, porque la primera vez que nos reunimos Alfonso y yo, lo primero que yo le pregunté fue, oye, ¿y cuál es tu relación con estos aparatos? Los odio. No sé nada, no tengo ni una computadora, tengo un teléfono, tengo un iPhone de los primeros y velo cómo está, y me enseñó su teléfono en toda la pantalla, así todo, hecho una mierda. Y entonces digo, perfecto, porque hay una relación, ¿me explico? O sea, alguien que no le importaba, o sea, que dijera que fuera totalmente ajeno, no. Alguien que fuera un superfan estaba increíble, o alguien que tuviera una, pero había una relación afectiva, ¿no? Como ya había, estaba entablado eso, y a partir de eso nos peleábamos al principio porque yo le decía a Alfonso, no, yo no quiero un personaje, yo quiero que lo abordes desde tu perspectiva, desde tu interior. Y entonces ya durante muchas pláticas estuvimos ahí trabajando, y me convenció, dije, sí, órale, va, te compro el personaje. Y me metieron un pelo. Exactamente, y ahí empezaron sus problemas, ¿me entiendes? Porque entonces dijimos, ok, entonces vamos a construir un personaje, alguien totalmente distinto a ti, que sea un superfan, un frico, un ñoño, uno de estos. Yo te aseguro que muchos de los que nos están viendo, nos están escuchando, van a darse cuenta, los primeros diez minutos van a decir, ahí estoy yo, como que así me siento yo, ¿no? O sea, yo también me identifico mucho esos primeros diez minutos de, es que es tan bonito, es tan hermoso, es tan, eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que Steve Jobs, ya como personalidad, resulta un personaje muy atractivo, y por eso hicieron una película, que esa es la biografía de Steve Jobs. Sí. Y por eso a nosotros nos dice tanto, porque ningún otro tecnológico, ningún otro fundador de este tipo de compañías, tiene la fuerza, la potencia. El carisma. El carisma, las contrariedades tan humanas, ¿no? Este hippie, tecno, libertario, como Steve Jobs, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, porque Steve, por otro lado, nos vendió una cosa, pero por otro lado... Nos metió otra. Nos metió otra, me explico, y sin albur y sin nada, o sea, nos ensartó otra. Y hoy por hoy, estamos ya, pues, o sea, es un gran vendedor de esta droga, ¿no? Esta droga que al final del camino puede ser benéfica, creo que nos puede beneficiar. Lo que creo que logró él es que es, más que vendernos aparatos, es convertirnos a nosotros en un producto que necesita de sus aparatos. Creo que eso es algo que es brillantísimo de Steve, ¿no? Porque nosotros, pues, yo soy un diseñador, yo necesito mi Mac, o sea, tú eres un producto que necesita una Mac, ¿no? O sea, y lo logró, si es realidad, o sea, y si no tienes ese aparato, entonces todos los demás evolucionan a parecerse estos aparatos, ¿no? Yo le decía a Claudia que mi única relación con Apple era mi iPhone roto, hecho mierda, que yo decía, es que es el mejor aparato que han inventado. O sea, el iPhone es el mejor invento después de la pastilla anticonceptiva, ¿no? Es un gran invento, es, 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 a mí me sirve yo como actor, yo tengo mis fotos, mi currículum y mis contactos. Entonces, yo no necesito estar en ningún, yo de donde esté puedo mandar fotos, puedo hacer mis cosas. Y la verdad es que me hace muy feliz, pero cuando te das cuenta de cómo se hacen, porque por eso es justo lo que lleva Claudia, ¿no? O sea, este personaje es digno de montarse una obra de teatro sobre él, por eso nadie habla sobre Bill Gates. Ni Tim Cook, ¿no? Que es ahorita el actual CEO de Apple, que es, o sea, Nadie habla de un directivo. Nadie habla de los directivos de las empresas, porque los directivos de las empresas no son rockstars, son muy aburridos. Y Steve Jobs era muy divertido, era un hippie, era, era, era un cabrón que, que en Estados Unidos de los años 70 iba descalzo a las juntas y le valía madre, tenía el pelo largo, barbón, subía las patas en los, en los escritorios. En Atari le tienen que dar un turno especial en las noches, porque sus compañeros se quejaban de que apestaba, de que era un malhumorado, de que todo el mundo le mentaba a la madre. Entonces, bueno, ponte a trabajar en la noche, tú especial ahí en tu, tu espacio. Claro, él era diferente, por eso decía él, think different. Think different, pero eso ya nos lo dijo para meternos a todos, porque realmente lo que le interesaba con think different es, es vendernos esta idea de libertad con estos aparatos. No sé, distinto, o sea, pero ¿cuál distinto? Ahora, o sea, estos aparatos no puedes meter tú tu propia información, no puedes meter tus colores, o sea, ellos deciden todo por ti. Think different, pero yo voy a pensar por ti. O sea, yo te voy a decidir, yo voy a decidir cómo se va a ver tu, tu cara, tu, tu, no sé cómo se llama, no sé términos geeks, pero, o sea, yo me voy a dedicar a decir todo, ellos se encargan de todo, o sea, tú no le puedes meter tus propias cosas a estas máquinas, ¿no? Claro, claro. Otra cosa que decía Steve Jobs era, la gente, mucha gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. No, hasta que se lo enseñamos. Y ahí es todo eso. Ese es el problema. Hasta que se lo enseño. Exactamente. Sí, 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 porque no es hasta que se lo enseñan. No, hasta que yo tomo el control y te digo, o sea, el tipo era un genio. De hecho, esa frase la usamos en la obra, ¿no? Sí, sí, sí. La gente no sabe lo que quiere hasta que se los mostramos. Exacto. Creo que, y sí, esa era la genialidad de Steve, o sea, Steve estaba muy grueso en ese, o sea, era lo que él sabía, él era un showman. Bueno, y además nunca hizo un estudio de mercado, nunca hizo un estudio de mercado precisamente por eso, porque yo te voy a decir que nosotros tenemos muy buen gusto y tú, perdón, pero no, no, o sea, yo sí tengo buen gusto, yo sí tengo, y la verdad es que sí, y digo, nada más se murió Steve, y perdón, pero el IOS 7 está horrible, está horrible. Yo ya lo tengo y me arrepiento y digo, fuck. O sea, no tiene, no tiene la belleza, no tiene la simplicidad, ¿no? De lo que tenía Steve Jobs. No tiene la simplicidad.